La ciudad de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, que es además una ciudad considerada patrimonio de la humanidad, ha sido reconocida una vez más, porque no es la primera vez, por la publicación Travel Leisure, que es una publicación dedicada a hacer esta entre sus lectores y entre viajeros de todo el mundo. Van haciendo un ranking con opiniones y recomendaciones de cuáles son los destinos más importantes, las ciudades, las zonas rurales, las zonas boscosas, las zonas para acampar, más acogedoras, más importantes del mundo. Y San Miguel de Allende ha sido nombrada, gana nuevamente este título de esta publicación Travel Leisure como la ciudad número uno de México y el mundo por la calidez de su gente, su riqueza cultural e histórica, además de su esencia cosmopolita. Y doy cuenta de ello. De verdad, cuando uno va a San Miguel de Allende se siente todo esto y mucho más, mucho más. Esta distinción reconoce además el trabajo que se ha hecho. La distinción hace una mención del trabajo que ha hecho el gobierno municipal de Mauricio Trejo y de todo el sector. No es un asunto del trabajo del gobierno nada más. El gobierno es una especie de coordinador, de impulsor de las acciones que se toman y para eso es el gobierno. Pero es la gente, ¿no? Es el prestador de servicio. Es el de los hoteles, el de los banquetes, el de la paletería, el de la churrería, el de todos, el taxista, todos los que están involucrados en la atención al turismo en San Miguel de Allende. Entonces, bueno, pues es pueblo mágico. Es un destino imperdible. De verdad, si usted tiene un plan, si está ahorrando, se está preparando para hacer unas vacaciones, si está pensando en la playa, todo mundo, no todo mundo, muchos pensamos en la playa para ir a descansar, para reconsiderar la posibilidad de, esta vez en lugar de ir a la playa, o, si ya lo tiene decidido, orientar su visita a San Miguel de Allende para reservar con tiempo, para encontrar lugar, para encontrar buenos espacios. Es cierto, es una ciudad que tiene muchísima y una altísima demanda turística. Pero, pues, ¿cómo no? Porque tiene todas las distinciones. Tiene la distinción de mejor destino de bodas en México, mejor destino turístico del mundo, ciudad más amigable del mundo, la ciudad pequeña más bonita del mundo, la mejor ciudad patrimonio por excelencia de México, mejor destino tendencia, mejor destino gastronómico, el mejor de los destinos turísticos, el mejor municipio con acciones en favor del turismo. Todo eso, y mucho más, porque es mucho más que eso, de distinciones, es San Miguel de Allende. Es de verdad una ciudad, iba a decir yo un pueblo, luego se enojan, pero es una mezcla, ¿no? O sea, es una ciudad indudablemente, pero es una mezcla porque guarda todavía esto que en México apreciamos, y fuera de México se aprecia tanto, que es esta sensación de que se está en un pueblo, ¿no? Y no lo digo en tono peyorativo o despreciativo, sino al contrario, en un lugar en donde prevalece todavía esta costumbre de conocernos, de que se conocen los vecinos, de que se conocen y se reconocen también a la gente que llega de fuera y se forma todo una misma cosa, ¿no? Por supuesto que tiene sus problemáticas, sin duda, dígame qué zona no, pero me da mucho gusto de verdad que otra vez San Miguel de Allende, a pesar de las difíciles situaciones que en imagen tiene Guanajuato como estado, lamentablemente, porque tiene lugares maravillosos, sus dolores, este, bueno, Celaya, Irapuato, fascinantes, o sea, Guanajuato tiene un montón de lugares y de ciudades, pero lamentablemente el tema de inseguridad le ha llevado a tener este problema de imagen y San Miguel de Allende como que se salva, ¿no? Se salva de esta condición. Si tiene oportunidad, háganos esfuerzos, váyanse a San Miguel de Allende con tiempo, ya le digo, váyanse, mire, le diría un fin de semana, no le va a alcanzar. Lleguen por lo menos el viernes tempranito o el jueves en la tarde noche, disfruten viernes, sábado, el domingo ya se regresan, van a ver qué maravilla, qué ciudad, qué ganas de regresar a San Miguel, ojalá pronto podamos estar de regreso por allá.